Sin conocer aún la fecha inicial del arranque del campeonato ecuatoriano de fútbol, el Deportivo Cuenca se alista para su debut en la Copa Sudamericana, cuando enfrenta al Esportivo Luqueño de Paraguay. Mientras el fútbol ecuatoriano en su conjunto vive las consecuencias de la problemática derivada por la adjudicación de los derechos de televisión, Deportivo Cuenca sigue sus trabajos pensando en su evolución futbolística. Que venía trabajando bien, lo hice conscientemente y creo que el técnico se dio cuenta de eso y pues bueno, si él se decidió en ponerme ese partido, pues me lo gané. Creo que hemos trabajado bien, lo hemos preparado para eso. Los camisetas coloradas preparan puntualmente su debut en Copa Sudamericana frente a Esportivo Luqueño en Paraguay el martes 13 de febrero. Los discursos se están acabando, está comenzando a venir la hora de la verdad, nuestro objetivo es el 13 y sin duda que apuntamos todo a traer un resultado positivo. El Cuenca continúa con su preparación en distintos escenarios por la fecha de inicio del Campeonato Nacional.